Hola, buenas de nuevo, bienvenidos al vídeo 4. Aquí vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior, que estábamos empezando a calcular los puntos. Explicaré un poco el deviation browser y por qué es importante y seguiré más o menos los pasos que habitualmente se siguen para hacer matchmove, en este caso, bueno, camera track. Vale, pues vamos a revisar los puntos. Una cosa que no hicimos en el anterior, que es interesante, es revisar los puntos. Aunque en este sabemos que están bien y se ve bastante bien. Lo ideal es, bueno, darle a play, por ejemplo, darle a play o... Vale, vamos a cargar otra vez el compression file, a ver si ahora... Bueno, pues lo voy a exportar otra vez, no sé si es que no lo está cogiendo. Vale, voy a pararlo, ya sé por qué es. Porque tenemos activado el image controls. Vamos a exportarlo de nuevo otra vez. Voy a pararlo un segundito. Vale, no, no hace falta. Vale, ahora debería reproducir a tiempo real, tampoco. Vale, vamos a darle un play entero, a ver si por lo menos entra en RAM o algo, porque no sé por qué va tan lento. Vale, bueno, voy a ignorar por ahora el tema de la velocidad, puede ser un problema de mi ordenador o puede ser incluso al trabajar en Mac con 3D Equalizer, que no es el más compatible. Pero bueno, básicamente lo que quería enseñar es eso, dando un play y ver que el punto no se mueve. Ahora mismo le he dado a la C para que se centre en el punto 2D. Habitualmente yo hago más esto, hacer scrub aquí en el timeline y ver que tanto en el frame primero como en el último, pues está en el mismo sitio prácticamente. Se puede mover un poquitín, pero se ve un poco ahí el... como si se modificara la forma de la imagen. A ver si lo centro aquí, vale. Este punto estaría bien. Otra manera de mirarlo también es en el teclado... Tiene que ser un teclado completo, no el como el que tengo yo de Mac. Las dos teclas del medio encima de los cursores, en el grupo de 6. El teclado inglés es Home y End. Home sería el primer frame y End sería el último frame. Y las dos teclas de su derecha, Page Up y Page Down. En la de arriba sería el primer frame o el anterior keyframe. Y en la siguiente, el siguiente keyframe. Veis como se mueve al frame 46 y después al último. Esto es interesante cuando, por ejemplo, tenemos que parar un track, parar, desactivar durante unos frames porque no se ve, y queremos poner el punto exactamente en el mismo sitio. Vamos a hacerlo. En este, por ejemplo, voy a poner aquí... Vale, este es un keyframe, entonces, por lo tanto, aquí puedo darle a End. Y ahora aquí, en estos frames, no tengo nada. Entonces, para moverte entre este frame y este, y ver que está el punto, comprobar que el punto está en el mismo sitio, podemos hacer esto con Page Up y Page Down, que son los dos botones de la derecha del todo encima de los cursores. Y ajustar el punto para que esté en el mismo sitio. Ahora mismo lo estoy haciendo con el ratón porque, como pasó en el capítulo anterior, no me permite utilizar el teclado numérico, cosa que intentaré solucionar lo más pronto posible, aunque creo que es un bug de 3D Equalizer en Mac. Espero que, si trabajáis en Windows, os funcione. Como decía en el capítulo anterior, en el teclado numérico, exceptuando la tecla 5, todas las teclas de alrededor nos sirven para desplazar el punto determinada proporción. Lo puedes cambiar en las preferencias. Es menos de un píxel habitualmente, pero pulsando, por ejemplo, el número 8 nos iría hacia arriba. Entonces iría poquito a poco moviéndose. Entonces sería más fácil conseguir ponerlo en su sitio porque con el ratón no es preciso. Bueno, pues vamos a abrir de nuevo el proyecto para obviar eso que hemos hecho. Vale, y simplemente estábamos comprobando que los puntos funcionan, se mueven perfectamente, no hacen nada raro. Esto parece incluso que tiene un... No creo, pero que tiene un poco de roble en shatter. Igual es al moverlo tan rápido. No, no, no. Creo que no es. Vale. Pues teniendo los puntos ya comprobados y viendo que funcionan, lo de él es tener algún punto más. Estos son relativamente pocos. Pero lo que quería explicar es el Deviation Browser. Voy a abrirlo en una ventana más grande. Esto es una herramienta en la que nos tenemos que fijar siempre que calculamos, que nos ayuda mucho a conseguir una buena solución. Lo ideal es que siempre esté por debajo de 0.5. En este caso es 0.11, por lo tanto está bastante bien. Y en el caso de que sea muy difícil conseguir algo por debajo de 0.5, por debajo de 1 o en torno a 1, depende del movimiento, del plano, evidentemente tienes que valorar tú si es suficientemente bueno el solve de cámara. Por debajo de 1 podría funcionar también. Pero lo habitual es intentar eso, tenerlo en torno a 0.5 o menos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Yo habitualmente como trabajo, esto es la media de todos los puntos, pero lo ideal es ver todos los puntos. Voy a buscar a donde están, Show Deviation Curves, Active Points Only. Y aquí nos enseña todos los puntos con los que estamos trabajando. Voy a alejarme un poquito. Vale. Como veis, antes veíamos simplemente en esta ventana la media de todos los puntos. Depende del movimiento, hay que intentar evitar que haya picos muy gordos. Y habitualmente aquí lo que puedes hacer es intentar bajar la deviation cambiando los puntos, borrando puntos. Tampoco me deja seleccionarlo aquí. Para seleccionar las curvas simplemente es como para seleccionar los puntos con Alt y arrastrando. Es una cosa que intentaré solucionar lo más pronto posible. Vale. Podemos seleccionar, si no, los puntos aquí. Y ahora se me ha ido esto. Vale. Voy a hacerlo aquí porque si no se me va a cerrar la ventana y no la puedo recuperar. Deviation Browser. Para aquí abajo. Hacerlo un poco más grande. Vale. Active Points. Y aquí, por ejemplo, los triangulados evidentemente no aparecen, pero los que están calculados sí. Y lo que quería hacer antes era seleccionar, por ejemplo, este que podemos coger el punto y desactivarlo. Vamos a probarlo. Vamos aquí, que está el cálculo, en off. Vemos que desaparece. Calculamos otra vez. No me deja con Alt-C. Voy a hacerlo desde aquí, que es lo mismo. Use Result. Y vemos como la Deviation ha cambiado. La media tiene una mejor pinta. Y si tuviéramos más puntos, aquí es donde podríamos jugar con ellos. Hay otra cosa que intentaré probar más adelante, que es proyectar los puntos en un suelo, en una geometría. Eso habitualmente se utiliza sobre todo cuando tienes LIDAR. Si tienes LIDAR, la geometría, la forma y el tamaño, aunque sea una escala diferente, es exacta a lo que vas a tener aquí. En un LIDAR, vamos a hacer esto un poco más grande, F. Vale. En un LIDAR, en un ejemplo de este plano, pues tendrías el suelo todo detallado, incluso con estas, las formas de las piñas, un poco, esta forma así como como una marca de agua, todo por esta zona. La profundidad, vamos, el suelo estaría bastante perfecto. Tendrías también los árboles en su sitio, incluso con todas estas zonas más profundas. Depende ya de cómo fuera el LIDAR o de cuántos puntos, o desde cuántos puntos hubiera tomado, tendríamos más información del fondo de estos árboles de aquí o simplemente igual tendríamos este árbol, estos de aquí cerca, y allí aparecería un poco así de manera un poco rough, un poco regulera. Vamos a ver el último, bueno, no se ve, pero aquí, aquí empezaba otro árbol porque he recortado esto a solo 100 frames, pero de esa manera, si tuviéramos, por ejemplo, estos dos árboles y este, lo que habría que hacer es ajustar en un line-up, ajustar la imagen, bueno, realmente no la imagen, lo que ajustas es la posición de cámara, en base a ese lidar, tienes que encajarlo y después una vez esté encajado puedes proyectar los puntos y estás proyectando los puntos exactamente en el punto, en las coordenadas 3D donde deberían estar, por lo tanto, el movimiento de cámara sería mucho más preciso. Intentaré enseñaros más adelante, por lo menos con un suelo, cómo proyectar e intentar resolverlo así. de momento vamos a seguir sin ello, en algunos shows normalmente no tienes lidar, solo en shows con más presupuesto y mejor organizados, evidentemente, si tienes lidar, el tiempo, el tiempo de trabajo y de resolución del plano, si el plano no es muy, muy complicado, es infinitamente menor, porque ahora mismo nosotros con lidar, yo aquí habría trackeado unos pocos puntos, bueno, igual con todos estos nos vale, proyectaría esto sobre el suelo y el plano estaría listo. Suavizaría como mucho las curvas y ya lo tendría. Vale, vamos a activar este punto de nuevo. Vamos a calcular otra vez y es result. Voy a cerrarlo un poquito y vamos a fijarnos cada vez que calculemos en el en el deviation browser. Vale, voy a crear un par de puntos más en algún sitio un poco más lejano de la zona donde tenemos todos los puntos que tenemos en esta zona, en el centro y hacia la derecha y ahí abajo. Vamos a crear puntos también en el árbol, en el tronco este, intentar crear alguno por ahí. Vale, igual no hace falta, tampoco se mueve mucho. Voy al frame 1 y me voy a crear un punto aquí mismo. Voy a hacer la zona de lo que va a comparar en cada píxel, lo que está en el interior de esto, un poco más grande para que tenga un patrón más definido. El área de búsqueda no hace falta que sea muy grande porque el movimiento de cámara es muy lento y muy suave. y vamos a darle al AT para traquear. Acercarme un poco. Bueno, al ser más grande evidentemente tarda más tiempo si hiciéramos las cajas tanto la de search como la otra mucho más grandes iría mucho más lento todavía. Bueno, esperamos que acabe. Yo creo que voy a coger otro patrón por esta zona algo en el suelo quizá para tener un poco más de parallax y ver a ver si cambia un poco el Diviation Browser. En este caso el solve es bastante preciso y la Diviation es muy baja. Por lo tanto cambiará un poquito pero no mucho. esperamos a ver si acaba en el siguiente voy a darle a pause porque va un poco lento vale, vemos vemos que está bien vamos a buscar un patrón por aquí a ver si este nos vale si se ve todo el rato parece que bien voy a cogerlo así a ver así mejor vale vamos a trackear y lo voy a parar porque en la anterior tarda un poquito y creo que no hace falta no hace falta verlo bueno no lo voy a parar porque va muy rápido en este caso vale vamos a ver aceptable vamos a calcular y fijaos ahora cuando le dé a calcular en el Diviation Browser bueno ahora nos da un solve que es una mierda esto no funciona ahora mismo vemos pero así vemos en el Diviation Browser que tenemos una Diviation muy alta y una cosa loca aquí y seguramente el punto el punto que el que más está influyendo que en este caso podríamos seleccionar ese de arriba seguramente sea uno de los últimos que haya hecho sí este en concreto aquí sí que veremos ahora la prueba en un punto que que no funciona para el software para nosotros funciona pero igual podríamos utilizarlo más adelante añadiendo más puntos quizá o intentando proyectar en un suelo que intentaremos hacer más adelante vamos a desactivar este y vamos a calcular de nuevo vale esto tiene más sentido aunque tengo varios puntos seguramente triangulados por detrás de la cámara bastantes pero bueno vale esto tiene más sentido es un poco más suave tenemos un punto ahí que no que no está muy bien aunque sigue estando bastante aceptable que seguramente sea no pues no es este vamos a ver cuál es vale pues sería este lo que vamos a hacer es activar este de nuevo y añadir y añadir uno o dos puntos más en esta zona para intentar bajar la deviation vamos a ver por dónde puedo coger algo esta zona de aquí igual o quizá más lejos y en el suelo voy a coger esta esa de ahí que está un poco más lejos esta de aquí esta vale vamos a crear un punto aquí hacer un poco más pequeño esto porque no nos hace falta vale esto es un poco la técnica que se utiliza en planos también más complejos desactivar puntos añadir puntos calcular volver a seleccionar puntos y desactivarlos borrar puntos volver a calcular vale se me ha ido la ventana de cálculo yo no sé por qué vale se me quedan por detrás todas vale a ver si bueno no hay manera de de recuperarlo pero voy a minimizar vemos vemos que ahora hay más puntos por delante solo hay que yo vea uno por detrás por lo tanto está utilizando más puntos en el cálculo no los está triangulando lo que vemos aquí también evidentemente es la posición de los puntos en el espacio hay puntos se va como yendo hacia abajo no debería ser así aunque el movimiento de cámara es preciso para ello luego intentaré poner como digo un suelo si no es en este capítulo en el siguiente y vemos como por lo menos si que los puntos se van distanciando vamos a darle a use result vamos otra vez a hacer igualizer vale y vemos que la deviation tiene más sentido solo hay dos puntos triangulados en este caso que nos interesa tener cuantos menos mejor vale y vamos a salvar como versión 4 vale salvado vale y ya tendríamos un sol bastante bastante decente de momento aquí no necesitamos cambiar ninguna propiedad de los puntos el tema del survey lo veremos luego cuando cuando ponga un suelo intentemos proyectar y hay una cosa que podemos intentar intentar hacer que viene ha venido con la última beta esta es la la versión 5 la release 5 y en la release 4 hubo varias betas y en la última beta venía una opción que es vamos a seleccionarlo el triangulation behavior antes pues te daba la opción de triangularlo y ya y ahora puedes forzar que el punto entre en el cálculo estamos forzando ese punto vamos a calcular de nuevo a veces no funciona a veces va a aparecer ni siquiera triangulado simplemente no lo utiliza para el cálculo y otras veces te va a aparecer con una deviation muy alta porque al software no le gusta o el punto no está bien pero bueno vamos a ver a ver qué nos da con este calcule from scratch tiene bastante sentido y un result pero no lo está usando así que vamos a intentar hacerlo con el otro también force calc calcule from scratch tampoco lo usa a veces necesitas más puntos para que para que lo utilice y generalmente yo esto lo utilizo como último caso el force full point calculation por defecto está en que se puede triangular vamos a dejarlo vamos a dejarlo en que se pueda triangular porque si no para probar tendríamos que añadir unos cuantos puntos más y de momento no nos interesa vamos a calcular de nuevo vale use result vale ahora tenemos una división bastante decente vamos a ver si ahora nos deja seleccionar no voy a seleccionar todo primero vale creo un punto sin querer vale nos vamos a f6 y vemos un poco que los puntos más o menos están bien lo que pasa que se van yendo hacia abajo si tuviéramos un suelo podríamos proyectar sobre él y decirle dónde está el suelo vale vamos a salvar y lo que vamos a hacer ahora es en el frame 1 en Maya crear un suelo cargar el image plane y crear un suelo un suelo más o menos orientado quizá no solo un plano lo podemos hundir un poquito por aquí y con eso vamos a intentar proyectar proyectar los puntos del suelo voy a pararlo ahora y en el mismo vídeo vamos a continuar en Maya bueno estamos en estamos en Maya ya y vamos a vamos a importar el footage vamos a crear una cámara habitualmente yo lo que haría es desde Freequalizer exportarlo para tener ya los settings de la cámara y demás hay un movimiento aunque no fuera exactamente el mismo similar pero desde la versión desde la Personal Learning Edition no te lo permite por lo tanto podemos cargar el footage copiar los settings más o menos de la cámara aunque igual no nos haría ni falta y modelar un poco un suelo en base a lo que estamos viendo vamos a crear una cámara vale ahora tengo seleccionada la cámara voy a crear aquí el Image Plane me voy otra vez al sitio donde tenía la secuencia de imágenes 4K son 100 es este Open Use Image Sequence ahora sí debería estar correcto son deberían ser 100 vale que nos coja 100 en la caché vale lo paro mientras mientras cachea las imágenes vale ya ya las ha cacheado ya lo puedo reproducir en tiempo real aunque en principio solo necesitamos un frame hay una cosa que deberíamos mirar que es la la escala que está en centímetros 24 frames por segundo vale ahora crearemos un plano vale voy a crear dos dos vistas aunque habitualmente pues como estoy estoy acostumbrado a trabajar en dos monitores pues no no me acostumbro vale vamos a hacer el plano más grande bueno vamos a hacerlo un poco con sentido vamos a ir a aquí polyplane y vamos a hacer que sea un centímetro vale voy a poner que sea diez metros vale habría que cambiar un poco la escala porque estos son diez metros y parece muy muy grande vale y diez metros y esto ponle veinticinco veinticinco vale 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 voy a seleccionar esta voy a cambiar vale es que esta es la vista de frente no es la cámara vale aún así vale a ver si así nos vale vale y lo que vamos a hacer el suelo como dije en el capítulo anterior está en cero 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 la altura está en cero hemos trasladado esto pero no no importa lo importante es que siempre en y esté en cero aunque este es regular pero vamos a partir de ahí lo que vamos a hacer es mover la cámara voy a sacar esto el frustrum vale voy a cambiar otra cosa de la cámara del image plane voy a ponerlo un poco más lejos cinco mil para poder ver el plano voy a hacer otra cosa que habitualmente hago voy a añadir el plano a una display layer amarilla voy a ponerle pillio vale vale pues ahora vamos a hacerlo primero desde aquí después vamos a la otra vista no no podemos vamos a hacerlo desde las dos a la vez vale vamos a mover la cámara entonces hacia arriba vale lo voy a dejar en best placement vale 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 Bueno, no funciona una cosa, pero no sé si será por tener el teclado en español posiblemente. Vale. Bueno, estos son unos 10 metros, puede tener sentido. Vale, la cámara quizá está un poco alta. No estoy hablando porque estoy centrado en hacer esto, pero si tuvierais alguna duda, evidentemente, podéis escribirme. Lo que estoy haciendo es básicamente intentar alinear un poco el suelo con respecto a lo que estamos viendo. Para ello, moviendo la cámara, no moviendo el suelo, porque nosotros lo que tenemos que hacer es colocar la cámara en su sitio. Vale, vale, nos podría valer más o menos. A ver, voy a crear otra cosa que a veces se hace para el horizonte. Voy a crear un círculo, voy a hacer un círculo, un NURS muy grande. Hay que cambiar, bueno, aquí no me hace falta, así que voy a hacerlo ahora. Perspectiva. El Far Clip Plane. Clip Plane porque no se veía bien cuando me iba lejos. Vale, esto es como lo suficientemente grande para ver el horizonte. Como no se veía bien, para ello voy a cambiar también aquí el Clip Plane. Y voy a tener que mover el Image Plane más lejos todavía. Cambiarle la opacidad. Vale, voy a probar, voy a bajarle la opacidad a ver si lo veo. Sí, ahí está. Vale, voy a ponerle 50.000. A ver si ahora se ve. Vale. Bueno, el horizonte nos marca que está por ahí, podría estar un poquito más bajo quizá. Vamos a intentar rotar un poquito la cámara. Vale, voy a hacerlo desde aquí. Tampoco me funcionan estos comandos. Bueno, da igual. Vale, vamos a hacer otra prueba que es simplemente escalar esto un montón. A ver cómo se ve. Asumo, por supuesto, que sabéis manejar Maya. Si no, simplemente esto es bastante sencillo. Se puede hacer en cualquier programa de 3D. Descargar una secuencia de imágenes, crear un plano. Vale. Habría que bajar quizá un poco el horizonte porque se va un poco hacia arriba esto. Vale. Esto es un poco rough, un poco a grosso modo lo que estoy haciendo. Pero era simplemente para poder visualizar, ver cómo se proyectan puntos en 3D equalizer. Esto no haría falta. Vale, yo creo que por ahí igual nos podría valer. Vamos a hacerlo otra vez más grande. A ver. Bueno. Un poquito más. A ver. Vale. Vale. Ahora quizá si nos vale. Voy a dejarlo así. Y voy a hacerlo un poquito más grande. Vale. Un poco para acá. Y ahora lo que vamos a hacer. Voy a salvar antes de nada este archivo en... Sí, animals. Voy a crear una carpeta que se llame Maya. Maya files. Y voy a salvarlo como ground. Ground. V001, por ejemplo. Y ya está. Vale. Y ahora vamos a exportar el plano como OBJ. Sport Selection. Lo voy a exportar en el mismo sitio. Ground. Esto no lo queremos. Queremos OBJ. Vale. A ver si nos funciona. Ahora nos vamos a 3D equalizer. Vale. Vale. Nos vamos a F5. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir el Object Browser. Y desde aquí... Desde aquí abrimos los puntos. Y aquí, en 3D Models... Aquí está donde están los puntos. En 3D Models vamos a darle botón derecho. Add new. Importo VA file. Vamos a buscar el sitio donde guarde el archivo. Que sería... Sí, animals. Maya files. Debería ser... Está aquí. Ground. OK. Close. Una cosa importante es... Voy a abrir el Object Browser... Aquí. Porque... Es bastante necesario. Lo ideal, como digo, es trabajar con dos monitores para tener varias ventanas en el otro. Vale. Sería seleccionar el modelo, el Ground. Y lo primero que habría que hacer es marcar esto de Is Reference Only. Aunque el archivo seguramente sea pequeño, te lo marca como referencia y no te lo importa en la escena. Porque si te importas algo grande, por ejemplo, un LiDAR, aunque fuera pequeñito, que no ocupara mucho, lo va a intentar salvar en el archivo y posiblemente... No es que se cuelgue, pero se podría tirar horas salvando el archivo y no te permite trabajar. Por lo tanto, lo mejor es salvarlo como referencia, marcar que es Is Reference Only y así te evitabas problemas. Porque si cierras el software ahora mismo, si no lo hubiera marcado, fuera un LiDAR, y si cierro el software forzándolo porque tarda horas en salvar, supuestamente está salvando y tarda mucho tiempo, y tú no puedes trabajar, cierras el software y dices, venga, pues voy a seguir como estaba. Abres el archivo y el archivo está corrupto. Por lo tanto, también es bueno salvar diferentes versiones porque te hubieras cargado todo lo que hubieras hecho. Muy importante entonces marcar Is Reference Only cuando importamos un objeto. Vale, vemos que no está en el mismo sitio. Vamos ahora a hacer un Lineup. Lo mismo se hace también cuando tienes un LiDAR. Vamos a utilizar un Lineup en el que antes estábamos en F2 traqueando. Ahora nos vamos a F5, que es la ventana de Lineup, como pone aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es un Lineup, alinear el objeto, la geometría que tenemos, con la imagen para que el suelo esté en el suelo. Para ello, vamos a abrir un poco esto. Vale, para ello vamos a utilizar Shift y los botones del ratón. Voy a decir cuál voy utilizando. Lo vamos a hacer en el Frame 1 y voy explicando todos los botones que voy tocando. Vale, teniendo seleccionado esto, habíamos activado eso ya, ya no hace falta que esté seleccionado. Simplemente ahora lo que va a hacer el software es mover la cámara. Aunque para nosotros no sea... Bueno, sí, sí puede ser como mover la cámara. Bueno, lo que voy a hacer ahora es pulsar Shift y con el botón Central se va a ir hacia abajo. Con el botón derecho del ratón, sin soltar Shift, vemos que parece que va hacia arriba y hacia abajo, pero realmente lo que está haciendo es irse más lejos o más cerca. O es por lo menos lo que pretendo. Y de esta manera hacemos un Rough Lineup, un Lineup así un poco a grosso modo. En el que estemos más o menos a gusto. Le damos a Store Pose para que nos salve esta pose. Cambia el color del Frame 1, que es donde tenemos la pose. En el resto de Frame no funciona. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es crear por lo menos un par de puntos de Lineup o tres. Que es otro tipo de puntos, en City Equalizer, y nos sirve para hacer el Lineup de la geometría. En este caso es solo un suelo y es un plano. Pero, como comentaba antes, si tuviéramos un LiDAR, podríamos poner un punto e intentar ajustar este tronco y este otro y nos quedaría todo alineado perfectamente. Vale, vamos a crear un punto de Lineup y para ello, desde aquí, le vamos a dar a la V, Extract Vertex. Y vamos a coger, tiene que ser un punto de la geometría, como por ejemplo aquí, que se ve que cambia el cursor. Y vamos a coger, por ejemplo, un punto aquí mismo. A ver si nos deja. Vale, aquí, vale. Voy a cogerlo aquí y ahora lo que podemos hacer, veis que se ha creado un punto y pone Lineup, que es un punto de Lineup. Vale, y se puede mover de la misma manera que antes, pero de una manera mucho más controlada. Ahora, con el botón izquierdo, seleccionamos el punto y lo movemos donde queramos. Vale. Ahora, lo que vamos a hacer es crear otro punto en otra intersección. Vamos a deseleccionar con control este que teníamos. Vamos a pulsar la V otra vez, Extract Vertex. Y vamos a ponerlo en un punto más lejano. Aunque es posible que tengamos que poner otro por esta zona porque empezará a hacer locura, seguramente. Pero así veis un poco cómo funciona el Lineup, que realmente es un poco loco en 3Digualizer. Vale. A ver. No sé por qué me lo marca aquí. Vale, este no lo quería. Voy a borrarlo. Y ahora no sé por qué no... No me deja. A ver. Vale, sí. No tengo esto activado. ¿Cómo me va a dejar? Vale. Voy a crear uno. Pues le cuesta verlo. Vale. Vale. Voy a crearlo aquí mismo porque estoy teniendo problemas. Habitualmente debería funcionar. En cualquier intersección debería cambiar el tipo de icono del cursor y poder crear el Lineup ahí sin problema. Vale. Tenemos uno aquí y el otro ahí. Y ahora vamos a intentar moverlo. Vale. Pues nos funciona bastante decente. Y ahora con estas opciones sería alinear el plano en base al horizonte y un poco viendo dónde debería estar las cosas. En este caso, como es un plano, no tenemos ninguna referencia. Y al ser un bosque no tenemos tampoco ninguna línea, nada que pudiéramos mirar, aparte de las verticales, que no tenemos geometría para ello. Aunque tampoco sería una referencia muy buena porque los árboles no son líneas rectas exactas y tampoco van hacia arriba exactamente. No se mueven solo, no sé, como si estruyéramos un cilindro en el eje Y. En este caso se ve claramente que está torcido, inclinado. Como no sabemos exactamente cómo está, simplemente estamos estimándolo. Vale. Voy a dejar más o menos el horizonte, voy a mirar en Maya como estaba, más o menos por ahí. Voy a bajarlo un poquito. Y si pudiera crear otro punto del line-up por aquí, para subirlo un poco más por esta zona. Vale. Voy a dejarlo así. Y pensando que este suelo sería bastante bastante decente. Si fuera un LiDAR encajaría perfectamente. Vamos a pensar que es así. Y ahora lo que vamos a hacer es proyectar algún punto en el suelo para que, de alguna manera, la cámara... Yo lo expliqué una vez, que para mí tiene sentido. Imaginaos que de cada punto, todos los puntos rojos que tenemos aquí, de cada punto saliera una línea, una línea como un cordón hacia la cámara. Si proyectamos varios puntos en el suelo, tensaríamos ese cordón. Esa cuerda, esa línea, la tensaríamos muchísimo. Por lo tanto, la cámara, al moverse, forzaría a la cámara a moverse en base a la posición de esos puntos. Explicado es un poco complicado, pero si alguien se hace la idea, más o menos es como funcionaría el tema del sol de cámara y proyectar puntos. Proyectar puntos, simplemente le dices al software dónde está exactamente ese punto en el espacio 3D. Vamos a verlo. Vamos a seleccionar algún punto de por aquí. Creo que no me dejará hacerlo como decía antes. Con Alt y arrastrando debería dejarte. Entonces voy a tener que ir a mano e intentar buscarlo. Mira, este nos vale. 33, bueno, a ver si... Es que quería proyectar el de al lado. Vale, voy a buscarlo. No tardaré mucho. Vale, este. Este quería proyectar. Aunque no esté en el suelo, nos vale. El suelo es muy irregular, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Habitualmente yo tengo la tecla P para proyectarlo. En la última versión también hay otra opción. Habitualmente lo que vamos a utilizar es Project Points on 3D Model. En este es lo mismo, pero va a hacer una media entre todos los frames para proyectarlo en base a dónde está colocada la geometría en todos los frames. Esto nos puede ayudar cuando ya tengamos varios proyectados y tengamos un sol bastante decente para proyectar un punto que parece como que se mueve un poco y demás. De momento esto lo vamos a olvidar y yo prácticamente no lo uso nunca. Sería Project Points on 3D Model, lo que voy a hacer es define un shortcut, definir una tecla para proyectar. Vale, esto me dice que está para otra cosa, lo voy a borrar, clear all, la P, vale, ahora no tiene nada, use shortcut. Ahora la P está ahí para Project Points on 3D Model. Y ahora voy a darle a la P para proyectar, o si no os podéis venir aquí, Project Points on 3D Model. Vale, lo tenemos proyectado. Vale, el punto 3D es muy pequeñito, por lo tanto el software entiende que está muy lejos. Voy a salvar por si acaso otra vez la pose. Vamos a calcular, no creo que, bueno, puede que funcione bien porque la división es bastante baja, pero lo ideal es proyectar varios puntos. Aunque en este caso al ser ProxyGeo, geometría Proxy, habría que tener un poco de cuidado a la hora de proyectar. Bueno, vamos a intentar resolver la cámara. Calcul from scratch. A ver qué nos hace. Vale, nos ha movido el suelo de una manera un poco ahí rara, porque está yéndose hacia arriba, pero vamos a hacer recall pose y vamos a proyectar otro punto. En este caso voy a proyectar este. A ver si... El 25... Vale. P, proyectar. Vamos a ir a F6 y vemos dónde está este punto, que está exactamente en el suelo, después de proyectarlo. Y ahora vamos a calcular de nuevo. Use Result. Vale, se nos ha quedado torcido. Veis cómo la deviation ha subido un poquito. Recall pose de nuevo. Y voy a intentar proyectar ahora, en este caso, este punto de aquí. Vale. Voy a buscarlo. Vale, este. Puso la P, proyecto. Vamos a calcular. Va a hacer una cosa rara en algún frame. Vale. Vemos cómo la deviation se ha vuelto bastante loca. Bueno, no, es uno, pero no funciona muy bien. Vale. Vamos a intentar proyectar otro y, si no, cambiar el estado de Survey a otro. Vale. Vamos a seleccionar... A ver si este de ahí podemos... Este, sí. Vale. El 26. Proyectar. Cal, cal, call from scratch. Vale. Ahora tiene mucho más sentido. La deviation es 0,34. Es mucho más que antes. Pero tiene bastante sentido. Los puntos se van yendo hacia arriba. Igual desliza un poco cuando nos movamos por el timeline. Pero sigue estando dentro de los límites. La media es 0,34. Este punto quizá es el peor, pero posiblemente podemos cambiarlo de Exact Survey a Approximately Surveyed. Vamos a darle a Play a ver cómo se ve. No sé cuál es el problema para que me reproduzca tan lento. Voy a darle a la F para ver todo. Y vemos que más o menos funciona. No desliza. Ahora los puntos están en su sitio. Lo que podemos hacer es ir seleccionando... Vamos a darle a C. Ir seleccionando puntos para ver si la geometría desliza. Ahora no nos fijamos en el punto, sino más bien en la geometría. Si estas líneas, por ejemplo, se desplazaran hacia la izquierda, el Solve no estaría correcto. Vale. Pues está bastante decente. Pero en este caso queremos una deviation mejor. Por lo tanto, vamos a seleccionar este punto, que creo que es el último, 25 puede ser. Vale, tiene que ser uno de Survey, este. Vale, 26. A veces cuando queremos bajar la deviation, lo que podemos hacer es decirle al software que ese punto no está exactamente ahí, como dice, Exactly Surveyed. Si nos vamos a F6, le damos a la C para centrar, vemos que está exactamente en el suelo. Cuando le damos a Approximately Surveyed, le puedes poner un radio, por defecto son 10 centímetros, y lo que va a hacer es estimar en base a los otros puntos, y con un límite de 10 centímetros de distancia del punto donde está, donde estima el software que debería estar el punto. Habitualmente lo hace bastante bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular. Simplemente he cambiado de Exactly Surveyed a Approximately Surveyed. Vamos a calcular de nuevo. Nos fijamos en la deviation. Nos fijamos aquí desde la vista de perspectiva dónde está el punto. Calc all. Tiene buena pinta. No ha bajado nada. El punto se ha movido un poquito. Lo que podemos hacer es, entonces, subir el radio. Vamos a subirlo a 20. A ver si baja un poquito más la deviation y el punto se moverá igual un poquito más, o no. Calcular. Use Result. Vale, ahora no lo vemos. Está un poco por debajo. Y la deviation ha bajado muy poquito. Vamos a hacer otra cosa. No sé si funcionará porque tenemos pocos puntos proyectados, pero vamos a cambiar el punto a Service Free. En Service Free estará como los que no hemos proyectado y el software estima la posición. Vamos a calcular. Calc all from scratch. Hay algo raro. No sé si funcionará. No va a funcionar. Vale. Entonces nos vamos otra vez. Lo vamos a dejar. Como exactamente surveyed. Calcular de nuevo. Calc all from scratch. Y result. Y lo que vamos a hacer es intentar proyectar otro punto y quitar este. Vamos a intentar proyectar otro punto, aunque no tenemos muchos. A ver si ese de ahí atrás. 36. Vamos a intentar proyectarlo, aunque en plano, por la posición del plano, tampoco sé si funcionará bien. Calc all from scratch. No tiene mala pinta. Vale. La deviation ha subido. Vamos entonces a seleccionar el otro punto. Tardo tanto en seleccionar porque tengo que buscarlos por aquí en vez de utilizar alt y arrastrar porque no me funciona. 26. Vale. Lo que voy a hacer es intentar seleccionar el último que he proyectado. 36. Y vamos a hacerlo con este. Voy a cambiarlo a Approximately Surveyed. Nos fijamos en el punto. Nos fijamos en el deviation browser. Calc all from scratch. Tiene sentido. Y no ha bajado nada. Vamos a hacerlo con el otro. Creo que era el 26. Sí. Aunque hay otro ahí que también tiene mucho. Pero bueno. Approximately Surveyed. Calc all from scratch. Use Result. Y no ha cambiado nada tampoco. Vamos a ponerlo. Subb Free. Y el otro era 36. Sí. Vamos a ponerlo en Subb Free también. A ver si funciona. Calc all from scratch. No funciona. Pero vamos a darle a Use Result. Y ahora vamos a Recall, Pause. Vamos a proyectar el 36. Calcular de nuevo. 0.75. Bueno. Es un poco demasiado. Vamos a darle a Play. Pero como el movimiento de cámara es tan sencillo. No funciona. Vamos a F6. Y vemos. Vamos a ver el movimiento de cámara. Vamos a seleccionar la cámara. A mí aquí no me gusta habitualmente ver el Image Plane. Por lo tanto lo quito. View Show Image Plane. Vale. Y vemos aquí el movimiento de cámara. Voy a darle a la C. A ver si tiene sentido. Y sí que tiene bastante sentido. Aunque se mueve un poco de esa manera. Lo que podemos hacer. Incluso para bajar la deviation. Son varias cosas. Ya que tenemos varios puntos proyectados. Aunque no es una geometría decente. Es una geometría proxy. Y bastante poco ajustada a lo que debería ser. Que es un plano. Debería tener más inclinación y demás. Pero vamos a probar varias cosas. A ver cuáles funcionan y cuáles no. Una de ellas es... Vamos a sacar una ventana nueva. Que se llama Parameter Adjustment Window. Esto es muy interesante porque puedes calcular casi cualquier parámetro en ella. Vale. Voy a seleccionar aquí el Focal Length. Aquí a la derecha lo vamos a cambiar de Fixed a Adjust. Y lo que voy a hacer es añadir el panel a... Aquí. Parameter Adjustment. Para que no se me vaya para atrás. Y aquí simplemente... Lo que vamos a hacer es calcular el Focal Length basado en los puntos que tenemos. Sobre todo los proyectados. Aquí no hace falta hacer nada. Es simplemente para visualizarlo. Lo más importante es los dos métodos que tiene. Brute Force y Adaptive All. Yo habitualmente Adaptive All lo intento utilizar siempre cuando proyecto puntos. Bastantes puntos. Y si tengo LiDAR. Si no tengo LiDAR hay que tener mucho cuidado. Y yo prefiero utilizar Brute Force. En el caso de no tener ningún punto proyectado. O tener pocos puntos proyectados. Y es una geometría proxy. De todas maneras siempre puedes probar. A ver lo que te da. Si te baja la deviation y si tiene sentido. Tienes que también evaluar un poco. Qué lente podrían estar utilizando aquí. Aquí se ve que en una lente de 15 milímetros no creo que estén utilizando. Porque no hay mucha, mucha distorsión. Tampoco una lente de más de 75. Porque sería demasiado tele. Tira más hacia angular. Pero tampoco sabría estimarlo. Podría ser 30, podría ser 35, podría ser algo menos. Yo creo que menos de 20 no es seguramente. Y bueno, simplemente es para que tú puedas evaluar un poco si el resultado que te da es correcto. Si ahora mismo a mí me da 12 milímetros eso no tiene ningún sentido. Y si me da 80 milímetros tampoco. Como tengo el rango en FINE. Solo va a calcular, va a buscar en un rango entre 27 milímetros y 33 milímetros. Lo vamos a dejar en brute force y vamos a darle a ADJUST. Vale. La division ha subido un poco y a ver qué focal led nos da. 30 con 16. Nos da 30 con 16, hay que volver a calcular en este momento. Y el RESULT y la division es bastante más alta. Aunque el movimiento sigue siendo el mismo porque el movimiento de cámara es bastante sencillo. Vale, vamos a remove all, vamos a poner la deviation, perdón, el focal length de nuevo a como estaba, a 30. Otra manera de intentar averiguar el focal length teniendo el filmback es intentando ajustar el focal length a mano e ir calculando. Y cuanta menos deviation te dé, más cerca del focal length correcto debería estar. Vale, vamos a calcular de nuevo ahora. Nos bajará, vale, nos baja la deviation. Vale. Voy a repasar que no haya nada aquí raro. Vale. Otras cosas que nos ayudan a bajar la deviation sería calcular la distorsión, porque puede que tenga distorsión el plano, y calcular el focal length a la vez también o por separado las dos cosas. En este tipo de shot, que no es anamórfico, la distorsión no es muy grande, aunque si es una lente angular sí que va a tener un poco de distorsión. Sobre todo las partes de los laterales, en el centro no tendrá mucha, pero sí en todo el entorno de la imagen sí que tendrá algo de distorsión. Sobre todo en cuanto más nos vayamos a los bordes. Vale. ¿Qué más podemos utilizar para bajar la deviation? Vamos a intentar calcular distorsión. Voy a calcular este parámetro solo, y voy a añadir también el focal length. Vale. Ajustar. Bueno, no está mal la deviation, y vemos que ha calculado un poco de distorsión. Si le vamos aquí en distort, vemos la diferencia. Le vamos a dar a calcular, Calculate from scratch, U Result. Y bueno, la deviation ha bajado un poquito, y nuestro plano sigue funcionando. Vemos, por ejemplo, este punto que no está exactamente en su sitio, pero el punto que utiliza la cámara para calcular su posición es el punto 3D. Para ello tenemos 3D Points, que podemos desactivarlo, y Center 3D. Nos podemos centrar en ese punto, en el punto rojo, que es el punto 2D, o en la cruz verde, que sería el punto 3D. Vale, esto yo lo daría por aprobado. Y lo que habría que hacer después es irnos a Maya, exportar el archivo. Hacer un modelado básico, hacer un suelo un poco mejor que este, y sobre todo crear los árboles. Como no tenemos medidas ni distancias, hay que estimar un poco a ojo cuánto grosor podría tener este cilindro. Crear un cilindro aquí, y más o menos posicionarlo en este sitio. Voy a intentar ir hacia delante y hacia atrás y ver que el cilindro está en el mismo sitio. Para ello voy a intentar contactar con 3D Equalizer a ver si me pueden dejar una licencia para poder enseñaros esto en Maya. Porque si os venís aquí, Export Project, como veis, esto no funciona, está desactivado. Por lo tanto, en la versión de Aprender, para aprender, la Learning Edition no es posible hacer esto. Bueno, antes de acabar el capítulo, quería enseñar otra ventana que nos pueda ayudar a bajar la Diviation o no. Aunque antes de eso, lo que haría... Ya que si nos venimos a F6... Le voy a centrar con la cámara seleccionada. Y vemos que, bueno, el movimiento tiene más o menos sentido, pero va como hacia delante y hacia detrás. Es muy poquito, realmente. Pero lo que vamos a hacer es suavizar un poco las curvas de la cámara. O, antes que eso, no suavizar las curvas, sino... El movimiento es un Locked. La cámara está en un trípode, posiblemente, por lo tanto... Lo que podemos hacer es venirnos en la cámara. Ahora, nos vamos a Camera Constraints. Y en Camera Constraints no tiene ninguno. Por lo tanto, Positional Camera Constraint. Lo que vamos a decirle es que está fijada en un mismo sitio. Y a ver qué nos da ahora. Bueno, lo dejamos en F5. Vamos a calcular. Calcual from scratch. En este momento, las líneas salen desde la cámara. Esto pasa cuando la cámara, cuando decimos que esté fija. View Result. La Diviation es bastante alta. Vamos a darle a Play. Y vemos aquí que la cámara se mueve sobre su mismo eje. Vale, vamos a intentar ahora también bajar la Diviation de alguna manera. Intentar ver cuáles de esos puntos son los más problemáticos. Vale, aquí hay uno, que es este. Vamos a intentar quitar el otro primero. Vale, y otro que es... Este. Vamos a ver dónde está. Evidentemente está bien, pero a veces al software no le gusta. Sí, ya sé por qué no le gusta. ¿Es por el tema de la distorsión? No. Bueno, que se va un poco el punto 3D del punto 2D. Vamos a hacer una cosa. Como vemos que el plano está bastante bien. Lo que voy a hacer es Reel In Points. Si te vas a Edit, con el punto seleccionado le das a Reel In Points. Y no funciona. Vale. Igual está capado en la versión de Learning Edition. Por lo tanto no lo podemos hacer. Vale. Lo que voy a hacer es apagar el punto. A ver qué pasa. Cal, Calcron from Scratch. Vale, ha bajado un poco. Y ahora lo que vamos a hacer es cargarnos el otro punto, este. Vamos a buscarlo. Es este. Vamos a apagarlo también. Vamos a calcular y a ver si ahora nos da un mejor resultado. Vale, 1.12. Aceptable. Aunque habría que refinar y que esto no subiera tanto. Vale. De todas maneras el shot está bastante bien. Está resuelto. No desliza. Habría que comprobarlo en Maya. Habría que crear la geometría. Si acaso habría que volver y reproyectar algún punto con nueva geometría. Si por ejemplo creáramos un cilindro aquí. Pero el shot está bastante bien resuelto. Por lo tanto, de momento. Vale. Este shot lo doy por terminado. Lo que habría que hacer es exportar el proyecto. Exportarlo a Maya. Y en Maya continuar con ello y publicar la cámara. Otra cosa que se puede hacer también es exportar desde aquí, export, la distorsión. La distorsión a Nuke. A Nuke. Que habitualmente yo lo que utilizo es este. Hay un nuevo método para la versión de Nuke 11. Pero no lo utilizamos todavía. Y habitualmente si calculamos la distorsión nosotros, este es el nodo que deberíamos exportar. Que es un script de Nuke. Para que los compositores pudieran utilizarlo. Hay otro software que se puede utilizar. Vamos a abrirlo. Y brevemente lo comento. Esto es para exportar la secuencia de imágenes. La secuencia de imágenes con la distorsión. Con la distorsión o sin ella. Pero es interesante para poder, por ejemplo, nosotros trabajar en Maya. Y lo que deberíamos hacer es exportar este footage. Salvarlo. Y decirle dónde queremos salvarlo. En el tipo de archivo que queramos. La extensión que queramos. Para poder en Maya modelar en base a la cámara y al movimiento de cámara. Y la distorsión. Porque, por ejemplo, en los bordes, igual esta parte de aquí del árbol. Si importamos el footage sin distorsión. No va a coincidir en el mismo sitio. Vale. Cerramos este. Y este, de momento, lo doy por terminado. Y en el siguiente capítulo. Vamos a empezar el track en otro plano. Intentaré resolver todos estos problemas con 3D Equalizer. A ver si ellos me dan una solución. Y si no, intentaré hacerlo lo mejor posible. Y las cosas que no me permita hacer. Comentarlo, por lo menos, pues, cómo se hacen. Y como decía antes, si tenéis alguna duda. No dudéis en... Valga la redundancia. No dudéis en contactar conmigo. Creo que no se me queda nada por ahí. Vale. Pues este plano, en principio, yo lo daría por terminado. Voy a salvar el proyecto. Versión 5. Y doy por terminado, entonces, esta parte del curso. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!